Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, después de ver nuestro vídeo, me haría muy feliz si se suscriben y les gusta, sigamos con nuestro vídeo, adiós. La famosa pareja de actores Tuvabuyukustun y Enginakurek pasaron momentos de miedo durante sus vacaciones. En Bouirum, donde fueron a pasar unas tranquilas vacaciones, la familia vivió un gran susto cuando su bebé estuvo en peligro de ahogarse en el mar. Este suceso tuvo una gran repercusión en el mundo de las revistas y entre sus fans. Tuvabuyukustun y Enginakurek habían elegido Bouirum, uno de los centros turísticos favoritos de Turquía, para pasar sus vacaciones. La pareja, que se alojaba en una villa de lujo, vivió un suceso inesperado mientras disfrutaba de sus vacaciones. El pequeño bebé de la pareja se hundió de repente en el agua mientras jugaba en el mar y corría peligro de ahogarse. Se produjo un gran pánico en el momento del incidente. En el momento del incidente, Enginakurek rescató inmediatamente a su bebé del agua. Tuvabuyukustun observaba los acontecimientos con gran ansiedad y miedo. Akiurek realizó la primera intervención a su bebé y le hizo respirar. Los veraneantes y el personal del hotel que se encontraban en el lugar también ayudaron a la pareja. Se llamó a una ambulancia y el bebé fue hospitalizado. Tras ser trasladado al hospital, el bebé fue atendido inmediatamente por los médicos. Funcionarios del hospital informaron de que el bebé se encuentra en buen estado de salud y será dado de alta en breve. Mientras Tuvabuyukustun y Enginakurek esperaban con gran ansiedad en el hospital, respiraron aliviados con las buenas noticias de los médicos. Tuvabuyukustun y Enginakurek hicieron una declaración en sus cuentas de las redes sociales tras el incidente. La pareja dijo, este desafortunado suceso que hemos vivido en nuestras vacaciones nos ha asustado mucho. Afortunadamente, nuestro bebé está bien y goza de buena salud. Gracias a todos los que nos apoyaron. Buyukustun también declaró que el estado de salud del bebé era bueno y se recuperó en poco tiempo. Tras el incidente, Tuvabuyukustun y Enginakurek decidieron continuar sus vacaciones con la recuperación de su bebé. La pareja declaró que este incidente les asustó mucho, pero la salud del bebé fue el mayor consuelo. Akurek declaró, estas vacaciones han sido realmente una prueba para nosotros. Sin embargo, estar juntos como una familia y el bienestar de nuestro bebé es más importante que cualquier otra cosa. Tras el incidente, Tuvabuyukustun y Enginakurek compartieron una foto familiar desde sus cuentas en las redes sociales se informaron a sus seguidores de que se encontraban bien. Buyukustun declaró, hemos sobrevivido a este difícil día con mi familia. Gracias a todos por su apoyo. Akurek, por su parte, dijo, es la mayor felicidad para nosotros que nuestro bebé esté sano. Un abrazo a todos. Los veraneantes y el personal del hotel de Bouirum vieron el incidente con gran sorpresa y preocupación. Los veraneantes que se encontraban en el hotel en el momento del incidente hicieron todo lo posible por apoyar a Enginakurekitu Babuyukustun. Un empleado del hotel dijo, nos asustamos mucho cuando vimos el incidente, pero el señor Engin intervino inmediatamente y salvó al bebé. Todos nos alegramos mucho. Este suceso tuvo una amplia repercusión en la sociedad y en el mundo mediático. Este desafortunado incidente de Enginakurekitu Babuyukustun también afectó a la percepción social y a la perspectiva de los medios de comunicación sobre los acontecimientos. Los expertos subrayaron que los medios de comunicación deben tratar con cuidado y equidad este tipo de incidentes. Los expertos en medios de comunicación afirmaron, estos sucesos tienen un gran impacto en la sociedad. Es importante que los medios actúen con sentido de la responsabilidad. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, gracias por verlo, suscríbete y no olvides darle a me gusta, te quiero buen día.